A través de una conferencia de prensa, Ramón Montalvo anunció su participación como candidato a la presidencia municipal de Valle de Chalco por el Partido de la Revolución Democrática en coalición en el PRI y PAN. Quiero compartir con ustedes de manera oficial el nombramiento que se me da por parte del Partido de la Revolución Democrática y de la coalición donde participaré en esta contienda electoral como candidato oficial a la presidencia municipal de Valle de Chalco. El candidato mencionó la intención que tiene de trabajar para el mejoramiento del municipio de Valle de Chalco. Que yo invito a todas y a todos a que lo recorramos y que lo veamos. A más de dos años de estar al frente de un gobierno no ha tenido dirección, no ha tenido desarrollo, no ha tenido la capacidad de mantener los programas sociales de apoyo a la gente más necesitada. Por último, Ramón Montalvo invitó a la ciudadanía a participar este próximo 6 de junio en las elecciones que se llevarán a nivel nacional. Yo quiero invitarles a todos a que este 6 de junio vayamos a votar por la coalición, vayamos a votar por el PRD porque tengo la fe en Dios que lo vamos a lograr y que Valle de Chalco regresará al progreso y la prosperidad.